Dice, únete a tu río, dame vida, no sé con qué palabras decir que provoque que me quieras Más de lo que me amas, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Sé mi fuerza, como voy Jesús Encuentra bien, escondite, alcánzame, amores Oh Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Encuentra bien, escondite, amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Ven Miami, dame arbeite, del monte Amén. Amén.